Deportivo Cali no mostró el fútbol que mostró en la ciudad de Ibagué frente al Deportes Tolima, empezando este cuadrangular. Hoy se pierde dos goles por uno frente al Junior de Barranquilla, un Junior que vino a hacerle el compromiso, pero vamos a preguntar, ¿qué opina la gente que salen? Pues, creería yo bastante... Venir a un estadio para ver un circo de esto. El Cali le falta pelota. Al Deportivo Cali le falta jerarquía, jugadores sin sangre, sin sangre. Y los cambios de Pucineri hoy no funcionaron. ¿Se le acaban las ilusiones en este cuadrangular? No, tenemos que luchar hasta el final, pero en casa no se puede perder. Que al primer tiempo estuvo como bueno, pero al final termina mal. Desafortunadamente el Deportivo Cali no tiene condiciones dentro del campo. Contamos con un solo jugador, que es Dineno. Desafortunadamente no hay quien le tire bolas, no hay quien le tire bolas a Dineno. Y no sé si es que los directivos no le pagan a los jugadores, pues le falta huevo. ¿Usted opina lo mismo? ¿Le faltan huevos a este Cali? Jugadores destacados, pero se pierden en estos partidos importantes hoy frente a Junior. No, es que es un partido bueno y un partido malo. Entonces, por ejemplo, hoy no jugamos a nada. Junior jugó muy bien y fuera de su árbitro no ayudó, entonces es muy difícil. ¿No le vio nada de lo que se vio en Tolima, frente a Tolima? Esperábamos, por eso se llenó el estadio hoy, porque esperábamos ver a un Cali presionando, como lo vimos el lunes, saliendo a jugar bueno, pero yo no sé el técnico qué le pasó. Hizo unos tres cambios, tenemos un medio perdido y un centro delantero que espera bolas solo. El único jugador que tiene el Cali, Dineno. Aburridísimo. No me ha aburrido que un caballo en un balcón. ¿Pero no le rescata nada o que haya muy decepcionado y piensa que no se puede hacer nada en el cuadrangular? La verdad, ya no hay opción. Si el Cali pierde el local no pasa nada. No. Perverso, perverso y de los cambios que hizo de Pucinerio no sirve para un culo, eso no eran los cambios de vida que tenía que hacer en un partido tan difícil como el Junior. Mostró otra cara lo que se vio en Ibague, en Ibague se vio un partidazo y se llena el estadio. Sí, claro. Sí, sí, en Ibague se jugó, pero a Mayan y ese Tolosa nada que ver, que los tienen al Cauca. Sí, la papá, eso es de huevo, eso es de huevo la hinchada. Vienes a alentar, vienes a alentar, no perdamos el tiempo con los árbitros de Colón. ¿Qué jugador por lo menos se pudo destacar en ese partido? Todo fue del todo mal. No, 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 de la defensa se puede destacar el argentino. De resto, dimos muchos espacios y eso nos costó. Realmente diferente al partido con Tolima, diferentísimo. Vengan, sí, dígame una opinión de ese partido. ¿Usted cree que la responsabilidad es de todo, del técnico o los jugadores tienen algo que ver ahí? No, yo vi un Cali muy desconocido, un junior que jugó muy bien y pienso que la diferencia se va a hacer de visitante. No sé si eso respetar la localía. ¿Usted tiene fe de que el Deportivo Cali puede sacar la casta en el próximo partido y alcanzar a pelear por el cuadrangular? Yo creo que sí, yo creo que lo que se demostró en Ibague fue bueno, fue muy bueno y yo creo que de pronto en Medellín se puede sacar la diferencia. El fútbol es así, es una cosa que no, dicen que hay lógica, que no hay lógica en el fútbol, pero ese es el fútbol. Se perdió el partido, como se perdió, todo el mundo va a decir mañana los cambios estuvieron mal por el resultado. ¿Sí? Ese es el fútbol. Llevo 50 años viendo fútbol y entonces... Se pierde y se vio muy mal. ¿Algo por rescatar de este Cali o definitivamente todo mal? Dineno. Dineno. Dineno es lo único que se rescata del Deportivo Cali. César Amaya le pesa la camisa del Deportivo Cali, igual que a Jason Atolosa. Por eso creo que no fue al Mundial. Mosquera, lentísimo, lastimosamente. Esperamos que en la próxima fecha saquemos los tres puntos de visita. Hice unos cambios que realmente no tiene por qué ser así. Perdimos el partido. Y aquí en casa no se puede perder. Mira el público viene, acompañamos al equipo con todo el corazón, con toda la fe y mira lo que pasa. Pero tenemos fe de que en Medellín nos va a ir bien. ¿Usted piensa que este equipo que salió hoy aquí al terreno de juego le puede hacer el partido en Atanasio a Nacional? Si muestra la actitud que hemos estado en Ibagué, creo que sí, le podemos ganar a Nacional. Pero con actitud y con berraquera como tiene que ser. Lo que ahí tiene que ser, así como en Ibagué, tenemos que jugar también en Medellín. Y así termina esta noche aquí en el Estadio del Deportivo Cali. Un poco lluviosa, bueno, al final escampó. El compromiso se pudo terminar con el clima bastante agradable. Pero lo que no terminó agradable fue este partido del Deportivo Cali frente al Junior, que terminó jugando muy mal. Incluso la gente lo vio. Habló de diferentes individualidades. Se habló de un cambio bastante diferente entre el partido en Ibagué frente al Deporte Solima y el partido que se vio hoy aquí en la cancha de Palma Seca. Definitivamente irreconocible, pero la gente sigue teniendo alguna ilusión de que se pueda hacer un buen partido en el Atanasio frente a Atlético Nacional en la próxima jornada de estos cuadrangulares para poder pelear por algo en este principio de año, en este primer semestre del 2019.